Guaparapapariru, guaparapapariru, guarapapapariru, 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 guarapapaparar Arriba compa y no se me duerma, que vamos llegando a palma sola Ay mismito esta boca de aro, así después viene tu caca, es que donde quiero llegar Ay mismito esta boca de aro, así después viene tu caca, es que donde quiero llegar Y cuando llegue a ese pueblo, es que va a saber lo que es sabroso amigo Ay que no se goza con su herencia hermosa, hace ese cielo y esa luna brillando al amanecer Es que mi tu caca es tan bella que todo el que la conoce nunca la puede olvidar Es que mi tu caca es tan bella que todo el que la conoce nunca la puede olvidar Guaparapapariru, guaparapapariru, guarapapapariru, guarapapapariru, guarapapapar Arriba compa y no se me duerma, que vamos llegando a palma sola Ay mismito esta boca de aro, así después viene tu caca, es que donde quiero llegar Guaparapapar, guaparapapar, guapapapar Y cuando llegue a ese pueblo, es que va a saber lo que es sabroso amigo Ay que no se goza con su herencia hermosa, hace ese cielo y esa luna brillando al amanecer Es que mi tu caca es tan bella que todo el que la conoce nunca la puede olvidar Guaparapapaparapaparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap